hola hola tutuñanos la gran noticia ahorita nairo parte del movistar su renuncia definitiva ya dejas las filas del movistar y sorprendiente para todos y ya era justo y necesario como decimos nosotros ocho años duró en el movistar trayéndonos muchas alegrías muchos triunfos para su vida personal y profesional nos marcó mucho a todos nosotros con todos los grandes triunfos estamos felices por ti nairo nos sentimos orgullosos orgullosos de que tienes una casta increíble para conseguir un gran triunfo y esperemos que en esta vuelta españa nos sorprenda y que como campeón absoluto y pues venga vamos a vencer a primo roglish que ese es el objetivo la gran meta y pues que baila que baila nairo no es una moto en airman baila que bailar agro no es una moto en ayoman que grande triunfo nos ha traído nuestras vidas a tus triunfos personales nairo te felicitamos pero que en este nuevo rumbo que coges tu vida los cambios y las armonías ese fichaje esa garra que tienes se siga demostrando y sigas demostrando que eres uno de los mejores y que todo el mundo te siga apoyando donde quiera que vayas para así traernos mayores alegrías mis queridos tutonianos sin nada más que decir hay que agradecerle de todo corazón a nairo nos dio mayores alegrías en toda esta etapa todo este camino que vivió con el movistar es increíble su crecimiento su desempeño como fue su talento y sé que lo va a demostrar ahorita donde va a ir en su gran equipo y vamos a apoyarlo siempre y sin más que decir los invito a que se suscriban activen la campanita y no se pierda ninguno de mis tutos porque tutos los últimos tutos tutos los últimos tutos los últimos